Buenos días, estos son los principales titulares de El Opinadero para hoy, martes 28 de julio del año 2020. De El Fuete a El Opinadero, Escoza de Canes por John Jairo Arias Henao. Influenciadores se burlan de la cuarentena, Olga Caro. Volver a la normalidad, John Elvis Vera. Liberalismo decadente por Luis García Quiroga. Y nos reportamos aquí, desde el barrio Villa del Campo, en espera de que la Secretaría de Gobierno Municipal venga a recuperar el espacio público invadido por particulares. Recuerden, todos cabemos aquí.